Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia que yo esperaba desde hace mucho tiempo y se llama Bengal Rouge y es de papillón. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Hoy vamos a hablar de Bengal Rouge, una fragancia de papillón que llevaba yo mucho tiempo esperando. Esta muestra la verdad me la ha mandado mi amigo Pedro de Ecuación Natural, así que muchísimas gracias Pedro. Y vamos a empezar enseñando la botella, que pues como todas las botellas de papillón, pues es muy identificativa. Y hay que empezar diciendo que este es un tipo de fragancia que ya he olido pero no, y que ha hecho cosas, hace distintas pero no, pero tiene un secreto oculto. Con esto que estoy hablando, en plan misterioso, que me falta hacer magia, vamos a empezar. Afectos de notas, esta es una fragancia súper interesante, de las que a mí me encantan, porque se basa todo en notas cremosas, es decir, tiene vainilla, batón calada, ¿no? Que eso es la trilogía de la cremita. Y lo que más saca aquí es la rosa. Entonces es una fragancia que tiene esas tres notas principales y que hemos olido en otras fragancias, es decir, la Shalimar original y luego varias versiones sobre el mismo tema, ¿no? Hemos olido Mous Ravager, de Frédéric Malle, hemos olido Grand Soir, de Curquillán, hemos olido ya con un poquito de distintos tonos a Rania Jey con Umbre Loup, hemos olido, hemos olido, hemos olido, ¿no? Entonces tenemos un montón de fragancias de esas que sabes que siempre van a oler bien, y esta versión, que es la triple corona de la dulzura, que son, ya hemos dicho, vainilla, batón, calabano, más esto, ¿cómo se llama? Miel, que es igual que Grand Soir en ese sentido, pero en este caso le ha metido una rosa que queda espectacular nuestra amiga Liz Moore. Nuestra amiga Liz Moore creo que le ha dedicado esta fragancia a su gato y tiene esa parte, la rosa oculta por detrás una nota animal que no se dice en ningún sitio, es decir, sí que se ha hecho una fragancia que tiene un componente animal estilo Mous Ravager, pero en este caso no lo decimos en las notas y parece como que es que la rosa lo hace más potente. No es verdad, esta es una fragancia que tiene ciertamente una nota de potencia. No es tan salvaje como Mous Ravager, no es tan salvaje como Umbre Loup, no es tan salvaje, pero la tiene. Y esta es la gracia que tiene esta fragancia, y es que es adictiva. Es decir, tú, esta es una fragancia que tú te pones y la gente no se vuelve loca de saque de ¡guau! 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 ¡qué llevas! o que directamente se acerca a olerte, no. Es adictiva en el sentido que la gente empieza a olerte y empieza a generar esa tensión y les entra ganas con el paso del tiempo de ir acercándose cada vez más. Es como si la pirámide olfativa, en vez de ser la cabeza, el corazón y la base, lo que le pasa es una pirámide bastante extraña, ¿no? En el sentido que empezara más flojo y fuera subiendo la potencia, la potencia, la potencia. Entonces, esto es, si os gusta el fútbol, esto es, cuando estamos llegando a la segunda mitad del partido de fútbol, el defensa que parecía medio dormido por la primera parte, se corre el triple que los demás, cubre el triple que los demás, y es el que se le ve más. Bueno, pues esta es el símil. Es una fragancia que la primera parte es mucho más suave, mucho menos potente de lo que parece, y luego se va generando esa potencia muy superior, muy interesante, que es esta fragancia. Entonces, aquellos que os gustan las fragancias que tienen la triple corona de la dulzura, más miel, puede padeceros de, bueno, esto va a estar un poco dulce, no sé yo, un poco resinoso, la mirra que tiene, todo, blu, 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 ya está. La composición es buenísima. Decís, a lo mejor es un poco dulce para mí. No, la rosa no lo hace ni más dulce ni más picudo, simplemente lo mantiene ahí, pero la parte animal, que no lo dicen en ningún sitio, es la que la hace ciertamente interesante. Ahora, ¿cuándo usaría yo esto? De día. Para mí es una fragancia de día. Y si tenéis una cita de noche, pero no la primera cita, la primera, la segunda o la tercera, esta es de la que genera adicción. El otro día me preguntaban que si yo sabía cuál era la fragancia del amor, y yo decía que la verdad es que no. Pero esta es una fragancia muy, 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 muy buena para generar adicción. Es decir, porque conforme van pasando las horas, se va generando la tensión, y entonces se va escalando la tensión, pareces cada vez más sexy, cada vez más sexy. Entonces, ¿de esa que es sexy? No tanto. Pero conforme van pasando las horas, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Evidentemente, la fragancia hace así, pum, y ahí se acaba cayendo. Pero, pues como todas, ¿no? Pero durante esas horas que lo llevas, la primera media hora no es tan atractiva como en la evolución y en la sensación que genera a lo largo del tiempo. Entonces, una fragancia buenísima, para mí es una fragancia de día o de citas románticas, no de ir a una discoteca, no de nada, en este sentido nada. Y de día, es una fragancia social. Es para ponerte con gente, para interactuar con gente, y generar esa tensión, para hacerte necesario. Al generar la adicción, se te hace necesario su presencia, tu presencia, en eventos sociales con esa misma gente. Entonces, fragancia espectacular en ese sentido. ¿Hace algo sorprendente de, wow, hemos descubierto la pólvora? No. Huele fenomenal. Si os gustan las fragancias estilo Mous Ravager, Grand Soir, Ambre Loup, todas estas que hemos visto ya, o sois fans de Chalimar, pues, ahí, esta, obviamente, la tenéis que probar. Y desde luego, es una fragancia que merece mucho, mucho, mucho la pena. Yo me voy a comprar la botella grande de esto, porque sí que me ha encantado, me encuentro muy identificado con esta, y la encuentro, parte de lo que necesito en mi colección, porque yo soy un loco de ese tipo de las fragancias de la triple corona de la dulzura. Así que, en fin, proyección, un metro, un metro y medio, nada espectacular. Duración, 8 horas, tampoco nada espectacular. La cremita, la parte de cremita que queda al final en el cuerpo, después de usarla, pues, muy gustosa. Y dura 4 o 5 horas más, pero alrededor de 8 horas, nada extraordinario en cuanto a proyección y duración, pero espectacular. ¿Para cuándo usar esto? Otoño, los días, para mí, los días cálidos, pero no de calorazo. O sea, es de típico día que es de otoño y ves las hojitas rojas, y de ese estilo de día, que medio evocativo, medio... Eso, o sea, me parece buenísimo. ¿Que yo la usaría en todo momento? En todo momento. Acordaros, segunda, tercera, cuarta, quinta cita, esta es imparable. Imparable. Sobre todo porque genera adicción. Lo digo más alto, lo puedo decir más alto, pero no más claro. Pues esta es Bengal Rouge, es una fanancia que me ha gustado mucho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle like o suscribíos al canal. Y nos vemos en próximos vídeos. De vuéleme mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.